Si vos querías chamamé, los taitas para bailar bebé Para que lo bailen en la pista, vamos Arriba Colonia, simbolado, machaco Chamame que en tus melodías, haces sentir la fuerza Hoy le entregamos el corazón, a nuestra gran barra chamamesera Y decirles de esta manera, el taitazo aquí llegó ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Traven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Fuerza con el acordeón, vamos! ¡Como lo bailan en San Diego! ¡Como lo bailan en San Diego! ¡Como lo bailan en San Diego!